Jorge Jordano, estamos hablando de... El gerente deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué tal Jorge? Cordial saludo, feliz año, un gusto de recibirlo. ¿Nos escucha Jorge? Ahí sí, ahora sí. Bueno, Bárbaro, un gusto de recibirlo, feliz año, ¿cómo está? Julio, todo bien, muy bien. Bien, 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 acá. Como los jugadores de fútbol, poniendo de alguna manera la garganta, haciendo pretemporada ya, de alguna manera entrando a la cancha, pero bueno, yo creo que esto le pasa a todos, ¿no? En definitiva, cuando uno retorna de las vacaciones, siempre te lleva un par de días lograr otra vez el ritmo normal y el acomodamiento, le pasa a los jugadores de fútbol, seguramente le pasa a los técnicos también, le pasa a los oficinistas y, bueno, no somos la excepción. Nosotros los periodistas, más allá de que hacemos lo que realmente nos gusta y es un placer venir aquí a la radio. Bueno, Jorge, ¿cómo está en este momento? ¿Cuál es el trabajo del gerente deportivo en este momento de la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuando no tenemos técnico, cuando tendremos actividad, competición internacional en el mes de marzo, por delante, y todavía hay una incertidumbre en torno a la elección del técnico de la selección nacional? Sí, empiezo por lo último. Hay una decisión del Consejo Ejecutivo de no nombrar a la entrenadora hasta que pase el acto eleccionario, pero nosotros paralelamente hemos venido trabajando con los amistosos. Uruguay, obviamente, que va a jugar la fecha FIFA, hay algunas posibilidades que se pueden cerrar la semana que viene. Y, bueno, y también manteniendo la preparación de la selección sub-15, que empieza el lunes, la 17 que está preparando el sudamericano, y la 20 que ya está en el sudamericano. Claro. Jorge, ¿ya están confirmados los rivales del mes de marzo? No. No. Hay tres posibilidades. Ajá. Corea-Japón, Australia y Emirato. Correcto. Correcto. ¿Y la fecha cuándo sería? La fecha son del 20 al 28 la fecha FIFA. Los partidos pueden ser 23, 24 y 27. Hay un tema que lo quiero charlar con usted, porque me parece no un detalle menor, no es un detalle menor, es un detalle muy, pero muy importante. Con este tema de la National League en Europa, prácticamente va a ser muy difícil de cara al futuro tener amistosos contra las selecciones poderosas del fútbol europeo. Yo no sé si esto lo hizo Dex Profeso, el fútbol europeo, como para que los clubes sudamericanos o las selecciones sudamericanas no tengan rivales de fuste realmente. Pero es un tema que no deja de ser preocupante este, ¿no? Sí. Y incluso Centroamérica está replicando eso. Ajá. Y creo que sí, que, bueno, ahora va a cambiar hasta la fecha de la eliminatoria, que todavía no está confirmada, y posiblemente en alguna de las fechas sean cuatro partidos. Porque, obviamente, los clubes europeos quieren ceder cada vez menos a los futbolistas, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Pero, ¿qué historia esta de la National League de no poder hacer amistosos contra selecciones europeas? ¿Cómo, a ver, para selecciones como Uruguay? Bueno, para cualquiera, ¿no? Que en el continente quiera crecer. Pero digo, a ver, selecciones del nivel de Argentina, de Brasil y de Uruguay. Uruguay, por ejemplo, en los últimos años jugaba, uno lo veía, jugar partidos amistosos frente a selecciones muy poderosas. Holanda. Francia. Francia. Exactamente. O sea, tuvo rivales muy, pero muy importantes. Y de cara al futuro va a ser casi imposible entre el Campeonato del Mundo y el Campeonato del Mundo jugar algún partido contra alguna selección europea. Tal cual. Qué bárbaro. Usted dijo, las cosas cambian, sí. El escenario es totalmente distinto, pero muy distinto. Y lograr partidos internacionales y todavía con un fit que le sirva al fútbol uruguayo está difícil, ¿no? Qué tema este, Jorge, porque no es un detalle menor. Yo lo estaba charlando los otros días con algunos amigos que no tenían conocimiento de esta situación. O uno de ellos planteó por qué Uruguay no hacía partidos contra selecciones más poderosas. Digo, no, es que ya no podés jugar contra selecciones europeas. Digo, y ese es un tema realmente preocupante. Supongo que tiene que haber sido un tema de análisis de ustedes ahí en la interna, ¿no? Sí, nosotros ya estando en el Mundial estábamos trabajando en la fecha FIFA porque te tenés que adelantar mucho porque después salen todas las selecciones de Sudamérica propiamente a buscar amistoso y empieza una competencia que, bueno, que ahí empiezan a tallar otras cosas y no lo deportivo, ¿no? Claro. Jorge, a ver, ¿qué balance queda de lo que fue, más allá de la opinión que cada uno de nosotros podamos tener o lo que podamos haber visto en los partidos? ¿Qué balance le queda básicamente al gerente deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol lo que fue la participación de Uruguay en el Campeonato del Mundo? Sí, obviamente que el balance en cuanto al resultado no es bueno. Y en cuanto a algunas actuaciones grupales, sobre todo en el partido con Corea y parte del partido con Portugal, no estuvieron a la altura de lo que esperábamos. Eso no se puede negar. Pero en este proceso que es de eliminatoria o parte de la eliminatoria hasta el Mundial, no todo fue malo, hubo cosas positivas y bueno, por ahí se basó mi informe en que hubo cosas positivas y cosas que debemos mejorar. Sí, realmente hay un hecho que usted lo ha soslayado en este momento y que hacía mucho tiempo no se veía en Uruguay y con los mismos protagonistas. Y es lo que pasó tras el partido. Yo interpreto la bronca, la impotencia, interpreto las pulsaciones de los jugadores, interpreto muchas cosas que a veces hay que estar dentro de un campo de juego para entenderlas con mayor profundidad. Pero también tengo que, como analista, interpretar que el fútbol es cada vez más profesional, que los jugadores también perciben un dinero cada vez más importante, que la imagen del fútbol es cada vez más cuidadosa en todos los ámbitos. Y hacía mucho tiempo que Uruguay, que había disipado aquella imagen que tenía de equipo agresivo, peleador, complicado, bueno, realmente termina el Mundial bajo una situación muy compleja, más allá de lo estrictamente futbolístico. Sí, totalmente y de acuerdo. Incluso los futbolistas ya en el vestuario tenían un arrepentimiento por lo sucedido, pero hay que asociarlo con, valga la redundancia, con lo que sucedió en el partido. Estábamos saliendo de un Mundial. Yo creo que lo último, así fue lo de Chile, cuando el caso de Cavani y Jara, creo, no me acuerdo, que fue lo último. Pero no justificamos la reacción de los futbolistas, la entendemos y obviamente que la primera autocrítica la hicieron ellos y tienen claro que no es la manera, no va para ahí este deporte, va para, como bien dijo usted, para la profesionalidad, para hacer las cosas desde otro lugar. Comentaba Bujiano recién que el día 26 está previsto la reunión del tribunal que finalmente va a dar a conocer las hipotéticas sanciones sobre los jugadores. ¿Qué tiene usted, Jorge, y cómo ve el panorama? Bueno, obviamente que no tengo la idoneidad. Lo que tengo es la confianza, porque estuve cerca de cómo se movió el Ejecutivo, en cuanto a programar la defensa, a encontrar los profesionales adecuados. Y bueno, ahora está todo muy hermético y hay que esperar la resolución. Hubieron determinados aspectos que, a ver, cuando una selección no gana, es lo mismo que cuando un club no gana, las cosas negativas aparecen con mucho. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno sale campeón, ninguna comisión directiva se reúne el jueves para pedirle un análisis al gerente deportivo y para ver cuáles fueron las buenas cosas y las malas cosas que tuvo el equipo y por qué fue campeón. No, todo el mundo... Debería ser así. Bueno, debería ser, pero normalmente se reúnen para saludar y para disfrutar y hasta para tomar algo y bueno, para adelante. Y se terminan tapando determinadas cosas que, como siempre, algunas fueron malas y otras fueron buenas, pero fueron buenas. La mayor cantidad y mala la menor cantidad. Acá, como Uruguay no tuvo una participación que era la que todos esperábamos, surgieron algunas cosas. Por ejemplo, yo vi jugar a un equipo, sinceramente, no soy experto como usted, que tiene un título técnico, que aparte se ha perfeccionado en su labor y todo lo demás, pero no hay que ser un erudito para darse cuenta que Uruguay jugó 40 metros retrasados en el partido con Corea. O sea, no era que el equipo fuera un equipo defensivo. Si uno miraba la formación, nombre por nombre, previo al comienzo del partido, uno decía, pucha, qué equipo ofensivo va a poner Uruguay contra Corea. Por lo menos esa es mi opinión. Después, en los hechos, está donde uno para el equipo. Y el técnico tuvo que parar el equipo 40 metros más atrás, producto de una situación sanitaria de Godín y particularmente también de Cáceres, que no era la mejor. Entonces, debieron determinados jugadores hacer un trabajo que por ahí no tenían previsto hacer para poder colaborar con el resto de sus compañeros también. Todo eso está dentro de la evaluación de lo que es la labor futbolística que tuvo el equipo en el Campeonato del Mundo. Si es que usted piensa que lo que yo estoy diciendo es correcto, ¿no? Claro, se evalúa desde la logística hasta la estrategia, el entretiempo, el postpartido, el menos uno, el entrenamiento previo al partido. Si lo que el entrenador plantea, después lo podemos ver. Está todo dentro de una evaluación, ¿no? Nosotros creemos que se hizo una evaluación muy profesional, muy clara, sin adorno, concreta, pero se analizaron más de 70 puntos que pasan por alguno de los que estoy comentando. Correcto. ¿A alguno de los jugadores les ha hecho saber a ustedes de manera oficial, por lo menos en la interna de la Selección Nacional, estoy hablando de los históricos, que no va a continuar en la Selección Nacional, que digamos el Campeonato del Mundo marcó el final de su participación en la Selección? No. En lo que respeta a mí personalmente, nadie. 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 Correcto. El tema del Profe Ortega. ¿Cómo se describe un poco el rol del Profe Ortega? Porque en determinado momento, bueno, esto fue reconocido también en algunas charlas que tuvimos con integrantes del Ejecutivo, venía un preparador físico con mucha experiencia para tratar también de acompañar a Diego Alonso. Bueno, después termina, antes del Campeonato del Mundo, parecía que el Profe Ortega llegaba como un hombre precedido de grandes antecedentes y muy importante para lo que iba a ser la participación de Uruguay en el Campeonato del Mundo. Y terminó el Campeonato del Mundo y el Profe Ortega terminó envuelto en una polémica, básicamente, por su vínculo con su familia, una preocupación muy especial por su familia en medio del Campeonato del Mundo, alguna salida con su familia en lo previo a algún partido. ¿Alguna charla con jugadores? Exactamente. ¿Algún intercambio con los jugadores que no fue el mejor? ¿Qué se puede saber si usted ocupa un rol y hay determinadas cosas que las tiene que dejar ahí, guardadas en la interna? Pero digo, ¿qué se puede saber sobre ese tema? Bueno, mire, yo lo que le puedo decirle a Ortega es, primero, lo que usted dijo, la verdad, de la trayectoria que tiene, de los años que lleva en la elite, eso a nosotros, esa profesionalidad de él y de trabajar en la elite, nos exigió mucho para poder dar cumplimiento a las necesidades en cuanto al comportamiento profesional de Ortega, yo no tengo nada que recriminarle. Es más, lo voy a asociar con algo que dijo usted, cuando alguien pierde, siempre hay que encontrar una cabeza que ruede. La primera fue la de Ortega o la de Alonso, después en algún momento fue o será la mía, y así sucesivamente, después cuando se cansan de una persona, van contra lo dirigente, o antes o después, son las cosas que suceden habitualmente. Yo lo que le puedo decir es que, como profesional Ortega, con nosotros cumplió, no hubo ningún problema. Todo lo que se dice, si yo tuviera alguna prueba, hubiese sido el primero en decirle a Ortega que no estaba desempeñando la función de acuerdo a la jerarquía de lo que es la selección uruguaya. No, y a mí me consta que usted se lo hubiese dicho. Digo, me consta, me consta por lo que lo conozco y por la forma que tiene de ser, me consta que se lo hubiese dicho y que no hubiese titudiado. De cualquier manera, claro, yo no estuve, sinceramente, en el campeonato del mundo, tuve informaciones y después sí, otros colegas se han manifestado en torno a una situación problemática, incluso de Ortega. Pero está bien, acepto un poco la lectura de que ruedan cabezas, y eso pasa normalmente en materia de fútbol, y yo creo que pasa también en la profesión nuestra, cuando algo no está funcionando bien o cuando algo no tiene la repercusión que tiene que tener, siempre ruedan cabezas y me ha tocado a mí también. ¿Sabe cuándo pasa, por lo general, cuando la persona tiene una exposición un poco más de lo común? Totalmente de acuerdo. Eso yo lo tengo bastante... Es cierto, es cierto. Mire, cuando yo dirigía Juventud de las Piedras, era feliz dirigiendo y feliz porque no pasaba nada, ni me nombraban. Y ahora, si usted me pregunta qué de las cosas que más me fastidia o que más me incomoda, es la exposición. Pero forma parte del combo, del crecimiento. Claro, claro. Por eso estoy hablando con usted. Claro, claro. Yo tengo claro que usted necesita hablar con... Usted eligió hablar hoy conmigo como representando lo que es la AUF. Tal cual. Yo no, no puedo negarme a una entrevista. Tal cual. Jorge, en algún momento, por ejemplo, más allá del informe que usted le entregó a los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le preguntan a usted, ¿usted recomienda que Alonso continúe o que Alonso no continúe? ¿O simplemente su labor se limita a establecer, bueno, un informe de lo que fue, de lo que usted vio en todos los ámbitos que ya enumeró anteriormente vinculados a la selección? Sí. El informe termina con un resumen que manifiesta claramente cuál es la posición de la dirección deportiva. ¿Y usted la puede comentar al aire? ¿Usted es partidario que siga Alonso? La verdad, Julio, lamentablemente no, porque estaría como generando un inconveniente al Consejo Ejecutivo para la próxima elección. Correcto, correcto. ¿Usted pudo charlar con Alonso al término del Campeonato del Mundo? ¿Hablar, digo, un poco en profundidad? Tengo contacto diario con Diego, diario no, pero tengo contacto fluido. Correcto. Y en esta historia de que algunos se están retirando pero no se retiran, que el Campeonato del Mundo Este era el último Campeonato del Mundo para algunos, y la participación, la última participación para algunos en la selección, pero ahora parece no ser tanto porque, por ejemplo, vemos que Suárez mete tres goles, que Cavani mete dos goles, que Maxi Gómez, bueno, Maxi Gómez no se iba a retirar, ¿no? Pero digo, había jugadores como que daba la sensación que llegaban al Campeonato del Mundo como corolario de su trayectoria y todo lo demás, y bueno, aquí plantamos bandera. Pero da la sensación que el tiempo va pasando, y me parece que muchos de ellos los vamos a volver a ver otra vez en la selección nacional. No sé cuál es su opinión. Mi opinión en general sobre el tema del cierre de la carrera de los futbolistas es que el juego es tan sabio que el juego lo saca de la competencia. Claro, lo que pasa es que a veces hay algunos jugadores que se adelantan que son los menos, que pueden visualizar que ya no van a rendir en el mismo nivel que estaban rindiendo, y prefieren ellos retirarse antes de que el juego los termine sacando, como bien lo dijo usted, que le pasa a la mayoría eso, ¿no? Bueno, eso habla también del nivel de algunos futbolistas que van planeando cómo es su carrera, y bueno, prefieren lo que usted dijo, dejar la imagen del alto rendimiento y no ir decachiendo en el rendimiento. Pero yo no me animo a decir que ningún futbolista puede estar vigente porque el fútbol es muy complicado y a veces los futbolistas prolongan su rendimiento de élite. ¿Cómo fue el tema Araujo? Porque Araujo el Barcelona le dio el 30 recién el alta deportiva, digamos. Se lo terminó dando el 30 de diciembre el Barcelona. Le agradezco la pregunta. Mire, vamos a suponer esto, que usted tiene que relatar el clásico el 23, y está jodido de la garganta, ¿está? Entonces usted hace una recuperación para llegar al 23. Pero si a usted le dicen que el clásico es el 15, ¿usted no aceleraría la recuperación para llegar a relatarlo? ¿No tomaría otro medicamento, no buscaría otra manera de recuperarse? De hecho me pasó a lo largo de mi trayectoria. Exactamente lo mismo sucede con Araujo. Nosotros lo recuperamos o tratamos de recuperarlo para la fecha que se consideraba que iba a estar de alta. Ahora, Barcelona le da el alta el día antes del partido. Obviamente que las recuperaciones son distintas. Yo le puedo garantizar que Araujo, y esto lo vi yo con mis ojos, hizo un juego reducido de comodín previo al partido con Portugal. Perdón, con Gana. Jugó al fútbol previo al partido con Gana. Ahora, quedamos eliminados. Y el Barcelona que dice, si jugamos el 2, seguí tranquilo. Pero nosotros teníamos la necesidad de recuperarlo desde otro lugar. Entonces, no hay un parámetro de decir, ¿para qué lo llevaron si el Barcelona le dio el alta el día antes? No hay un parámetro, porque las recuperaciones son distintas. Ahora, también, poniendo el ejemplo, una cosa es recuperar, Jorge, la garganta y de repente acelerarlo. Mire, le digo algo, me pasó en Argentina eso. Una vez que quedé totalmente afónico, era muy joven, me jugó una mala pasada la responsabilidad excesiva que tenía en ese momento, debutando muy jovencito. Y me quedé afónico tras el primer partido. Y me acuerdo que fue Víctor Hugo a verme al hotel, y me dieron una inyección, que la inyección en 24 horas le sacaba la afonía totalmente. Y bueno, decidí aplicarme esa inyección, y pude relatar la final de la Copa América, y me recuperé. ¿Qué pasa? ¿Por qué le digo esto? Porque en el caso de Araujo, era una operación muy complicada, que si no llevaba un proceso evolutivo adecuado, le podía llegar a jugar una mala pasada de cara al futuro. Sí, sí. Claro, pero los deportistas se recuperan todos de distintas maneras. La fortaleza de Araujo, el temple de Araujo, el coraje de Araujo, hacían que su evolución fuera mucho más rápida. Pero le voy a decir una cosa, que hay un desconocimiento que es muy importante. El alta médica a Araujo, no se la íbamos a dar nosotros. Nuestra sanidad iba a decir, está pronto, iba a contactar con Barcelona. Barcelona, si estaba de acuerdo, el jugador jugaba. Y si no estaba de acuerdo, le iba a decidir un tercero, que era una especialista de renombre. No es que uno hace las cosas a lo loco, que lo entrena y que... No, no. Acá había un trabajo profesional, con un profesional, con una sanidad muy profesional, que aceleró los tiempos de recuperación. Pero el alta, el alta era una cosa consensuada entre el club que tiene al futbolista, entre la selección uruguaya, y si no había acuerdo, le iba a decidir un tercero. No era que nosotros íbamos a poner Araujo, estuviera como estuviera. Primero, sé que ni la sanidad, ni el cuerpo técnico lo haría, porque lo primero que cuidan es al futbolista. Y nosotros, Araujo no lo quiere más, más que nosotros no lo quiere nadie, porque va a jugar 15 años en la selección. No, pero eso yo lo tengo claro. ¿Qué iba a ser así? Lo tengo clarísimo. No tengo la más mínima duda. Puedo irse a sentir con otras cosas, pero tengo claro que ese iba a ser el procedimiento y que no iba a ser una decisión unipersonal de uno de los sectores, ni nada por el estilo, que iba a ser una cuestión consensuada, y apelando al raciocinio. No tengo la más mínima duda de eso. Simplemente tengo el matiz del tiempo de recuperación que llevaba, pero no porque yo sea un experto en la materia, simplemente porque hablé con un gran profesional que nos dio una explicación muy buena sobre el tema y nos decía, dice, a él se le fracturó un huesito y ese huesito le tuvo que soldar y ese hueso, al tener un físico muy importante, el primer tiempo de recuperación lo limita mucho en cuanto a los movimientos que puede desarrollar. Mire que simplemente me guío por eso, Jorge. Es lo mismo que le pregunto algo a usted y me guío por lo que usted me dice porque usted está dentro del asunto. ¿Me explico? No, no. Y mi opinión, agárrela con palillo, porque yo no tengo idoneidad. Yo le puedo contar lo que vi. Correcto, correcto, correcto. Otro tema que pasó y ahí sí lo involucra directamente a usted, que fue esa charla que tuvo con el presidente nacional. Yo reitero que más o menos lo conozco, uno con tantos años dentro del fútbol, ya nos conocemos, vivimos una linda experiencia en determinado momento en la Copa Centenario, tuvimos la oportunidad de ir a comer juntos, o sea, más o menos uno ya tiene una perspectiva. Yo sé que si usted tiene que decir algo, lo va a decir, sé que es calentón, y sé que es frontal. De eso no tengo ningún tipo de duda. Lo tengo claro, que es una característica que lo adorna. ¿Qué pasó ahí con el presidente nacional? ¿Se le saltó la térmica, se calentó, lo tenía adentro guardado? ¿Qué pasó? La embarré, me agarró en un mal día, y quedó una respuesta fuera de lugar, de la cual me arrepentí al minuto, y bueno, y pedí la disculpa del caso, y está. No puedo poner ninguna excusa, porque que estuve mal fui yo. ¿Y cómo lo tomó después el presidente nacional? Y bueno, yo qué sé, no sé, yo hice lo que debía hacer, tampoco lo hice en los tiempos correctos, porque demoré, y bueno, fue todo error mío, y bueno, y asumo ese error, y pedí la disculpa del caso. Había quedado, había quedado con alguna, con alguna materia pendiente, Jorge, y bueno. ¿Qué va a ser? No pasa a todos en determinado momento, ¿no? A mí me traiciona, la verdad, me traiciona, estoy grande, pero me traiciona el temperamento. Lo tengo claro eso. Pero bueno. Se lo dice alguien que también ha cometido errores, precisamente por ser temperamental, y por ser calentón. Esa es la verdad de la historia. Sí, sí, sí. A veces prefiero, mire lo que le digo, a veces prefiero un calentón que te diga algo a otro estratégico y políticamente correcto que te clave el puñal por la espalda. ¿Sabes cuánto me llamaron, me dijeron, le vi, hubiese dicho, toda, vamos arriba, está todo bien, dice, y te evitaba un problema, pero bueno, pero está. Ya está. Lo que pasa, no, lo único acá, a ver, lo único acá es el tema de que al ocupar hoy un lugar importante dentro de la estructura de la Asociación Uruguaya de Fútbol, uno tiene que cernirse también a determinados parámetros, ya deja de depender de lo que es la forma de ser de uno y debe entrar en un colectivo, ¿no? Totalmente de acuerdo y por eso le digo, me mandó una embarrada, que si me costaba el cargo, no sé si, no sé si pasaba algo, esa es la verdad. Jorge, ¿cómo continúa esta historia? ¿Usted tiene contrato hasta cuándo con la Asociación Uruguaya de Fútbol? Hasta el 26. Hasta el 2026. Sí. Correcto. Y, bueno, ahora esperar a ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos, digamos, ya escenificaba todo lo que está haciendo en cuanto a las elecciones juveniles y todo lo demás, bueno, la preparación de estos partidos amistosos en el mes de marzo y después ver un poco cómo se siguen las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol y la posterior elección del técnico, ¿no? Totalmente. Estamos un poco a la espera. Usted vio que cuando hay elecciones el foco pasa a eso y, bueno, pero a mí no me puede teñir eso y tenemos que seguir trabajando en lo que es lo deportivo, ¿verdad? La última que le hago, más allá de que usted ya transitó por algunos sectores de esta pregunta que le voy a hacer, para cerrar más directamente con esto. Y más en lo popular que es lo que le preguntaría, me parece a mí, que es lo que le preguntaría a un futbolero si va caminando por la calle y lo ve y le dice Jorge, usted que está como gerente deportivo, ¿qué pasó con la selección? ¿Por qué la selección jugó de una manera? Los cuatro partidos en la eliminatoria sudamericana y jugó de otra forma el campeonato del mundo. Bueno, este... A ver, nosotros creo que repetimos lo de la eliminatoria en el partido con ganas. Me parece a mí. en cuanto al carácter del equipo y eso. En los otros dos partidos no solo no salió lo que estaba planeado, sino que también jugamos contra adversarios que son buenos y que fue una serie muy pareja, ¿no? De hecho, se definió por mayoría de gol. Usted sabe que tengo que cerrar siendo siendo honesto con usted y hablando como hablamos siempre, ¿no? Yo discrepo, usted sabe, en el partido con ganas porque si bien el equipo mostró, yo creo que ahí sucedió un capítulo clave y que es válido dentro del fútbol, la atajada de Rochet le metió, no sé, le inyectó 100 kilos de confianza a los jugadores uruguayos y lo desbastó a ganas que 12 años después volvió a errar un penal ante la selección uruguaya. Para mí era para haberle metido 5 goles en el segundo tiempo si Uruguay se lo proponía. Bueno, son episodios de los partidos, comparto que marcan como hubiese marcado el cabezazo de Godín se pegó en el palo o como hubiese marcado el de Valverde o el de Valverde en el travesado. Sí, sí, sí. Son momentos de los partidos que a veces los marcan y bueno, esta vez nos tocó que no entrara y bueno. Muy bien, Jorge, le agradecemos como siempre la gentileza y le mandamos un cordial saludo. Para mí fue un gusto y le mando un abrazo a todos. Igualmente para nosotros. Ahí estaba Jorge Jordano, el gerente deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La verdad que hay algo que uno no le puede reprochar a Jordano. Sí, ya se que vas a decir. El tipo te va... Sí, sí, es derecho. Es derecho. Que te va a decir.